Dios les bendiga a todas y a todos hoy les traemos un tema muy interesante y es la ignorancia crítica y la inteligencia sonríe parte 3 y final cuando la inteligencia se ve obligada a reaccionar no siempre es posible ni acertado elegir el silencio ante el desprecio y el agravio en ocasiones la inteligencia se ve obligada a reaccionar para defender su integridad lo hace porque a veces es necesario alzar la voz de forma asertiva segura y valiente para dejar claros dónde están nuestros límites ahora veamos en qué situaciones es conveniente reaccionar ante los manipuladores cuando la voz de la ignorancia cruza la frontera del respeto y hace uso de menosprecio para definirse a sí mismo y adquirir poder hay que actuar jamás hemos de permitir que un manipulador asuma el control para ello hay que cortar cuanto antes sus comentarios sus desprecios y sus ironías afiladas al menor indicio hay que dejar muy claro que jamás deben dirigirse a nosotros en esos términos de allinos otro tipo de perfil que abunda en exceso son los humilladores profesionales buscan humillarnos tanto en público como en privado porque así adquieren poder en ocasiones tras esta conducta también puede existir como raíz de la envidia al humillador no se le vence humillándolo ni gritándole ni aún menos con la violencia lo que le vence es la indiferencia al descubrir que no tiene ningún poder sobre nosotros le dejaremos bien claro lo que pensamos de su conducta una vez lo haremos de forma rotunda y manteniendo la mirada siendo muy asertivos más tarde si continúa con su actitud le demostraremos que no nos afecta lo que haga o lo que diga que carece de influjo alguno sobre nuestra persona para concluir todos sabemos que la ignorancia más dañina es una semilla que siempre abonará nuestros senderos vitales ahora bien sólo es mala hierba piensa bien antes que batallas merecen ser libradas y cuáles no porque lo importante es no perder nunca nuestra paz interior nuestra calma sea vil sea prudente y comprende que las mentes pequeñas jamás entenderán de grandes sueños y que hay oídos sordos donde no caben las palabras inteligentes y nunca olvides que todas estas actitudes no son más que la semilla de la intolerancia de la falta de civismo algo que muchos de nosotros hemos experimentado alguna vez en piel propia y que también cuando la ignorancia envidia y crítica la inteligencia calla escucha y sonríe porque al fin y al cabo la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia ahora nos despedimos sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales sólo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal tu canal ahora les dejo dos vídeos más aquí al final de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos y si este su agrado regalenos un like desde aquí les damos un abrazo rompe costillas y gracias por preferirnos nuestros valores por excelencia son honestidad integridad dinamismo respeto y compromiso temas universales el canal infinito tu canal entra aquí y aprende de todo es gratis y ganarás toda tu vida gracias con esta última parte 3 finalizamos esta trilogía gracias una vez más por su atención dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes esos son los deseos de temas universales tu canal infinito no 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 no